Con la declaratoria de emergencia sanitaria dispuesta por el gobierno de nuestro país por el coronavirus, el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, ejecutó este jueves su primera acción acogiéndose a las disposiciones que realizan las autoridades. Es por eso que decidió suspender este día en Pedro Carbo la cruzada social Guayas Contigo, programa que recorre los cantones de la provincia llevando todos los servicios y programas que ofrece el gobierno del Guayas. Además, Morales dijo que ante el llamado del presidente Lenín Moreno de declarar la emergencia social sanitaria, dispuso la suspensión de las brigadas en Pedro Carbo, por lo que entiende y extiende sus disculpas a sus habitantes.